Hace 11 años, San Martín dio inicio a esta hermosa tradición, el encendido de este icónico árbol de Navidad. Un obsequio que San Martín ofrece con todo el cariño a todas las familias salvadoreñas. Esperamos, grandes y pequeños, puedan vivir momentos inordinables en este mágico lugar. Más de 200.000 luces de edad que alumna nuestro árbol navideño, en esta plaza tan emblemática como es el salvador del mundo. Queremos que todos los salvadoreños sientan que este árbol es tuyo y que cada año lo iluminamos como muestra de nuestro aspecto y gratitud. Este año, además, celebramos un motivo muy especial. San Martín cumple 20 años en El Salvador, generando empleo y ganándonos el cariño de todos ustedes y sus familias. Que este inicio de la temporada navideña nos impulse a vestirnos de alegría, a compartir momentos llenos de amor con nuestros seres queridos y atesorar recuerdos que pendurarán por siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones. Desde San Martín les deseamos unas felices fiestas rodeados de los suyos. Feliz Navidad y todos que van un vuelo.